Las demostraciones con perro de la raza Border Collie son un clásico en cada una de las ediciones de Expo Rural Melilla. Jacqueline Boot y Adriana Soler conversaron con nosotros. Están desde la edición número uno presente y hoy encuentran una cantidad de público interesado en cada una de las demostraciones. Presenta este espacio Key Agro Soluciones para sus bozales para silvopastoreo con ovinos en frutales. Estaba tratando de sacar cálculos, cuántos años hace que estamos haciendo esto, y Alan me dice trece años, uno, tres. Y es verdad, cuando esto pensó, empezó, nosotros estábamos haciendo demostraciones. ¿Qué significa para ustedes? Porque es un ámbito bien interesante por la conjunción de ideales que se dan con los perros, con las ovejas y con el productor. Mira, te puedo decir que al principio empezó como cosa rara, pero ahora te vas por todo el Uruguay, inclusive Montevideo, que me asombré los perros que salen a caminar con sus amos. ¿Ves Border por todo lado? Es increíble. Y en el interior no se les ocurre hacer trabajo sin perro. Trece años y seguís viniendo. ¿Por qué? Porque nosotros, la SUGBC, como somos nosotros, Sociedad Uruguaya Criadores de Border Collie, somos todos productores, trabajamos con nuestros perros y nos damos cuenta la ayuda que es. Hay un antes y un después. Y entonces queremos promover, mostrar lo que hacemos, cómo se mejora el bienestar de los animales y nuestro también, porque va todo suave. Y ayudan en todo lo que nosotros trabajamos todos los días, con ovejas, también trabajan con ganado vacuno, no tienen problema ninguno. Y desde encerrar, trabajar en las mangas, ayudar cuando estás vacunando, agarrar un animal enfermo, es invaluable la ayuda que tiene. ¿Con cuántas ovejas puede trabajar un Border Collie? Y bueno, depende un poco. En realidad puede trabajar con mil. Claro que se va a cansar bastante, ¿no? Pero hasta 300 no tienen problema. Presentó este espacio Bozal Esquí, la mejor opción para integrar bovinos en Montefrutales.